La Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, ha mostrado su satisfacción por el anuncio de la Consellería de Sanidad de que en el año 2015 los 47 centros de educación especial de la Comunidad Valenciana contaran con profesionales de enfermería escolar durante todo el horario lectivo. Además, las enfermeras esperan que Sanidad cumpla con el compromiso adquirido de desplegar alrededor de 100 plazas de enfermería en salud mental en las unidades de atención primaria y, por supuesto, espera que en 2015 se desbloquee la OPE 2007 para seguir adelante con el segundo examen. En 2015, CECOVA potenciará la figura del precolegiado y seguirá trabajando en el programa de indicadores de calidad en terapia intravenosa INCATIF. Además, la enfermería de la Comunidad mantendrá su petición para que se tenga en cuenta el Estatuto de Autonomía en el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales y, por supuesto, seguirá trabajando para frenar el aumento del desempleo en enfermería. A ello contribuirá la macroencuesta que están realizando los colegios de Castellón, Valencia y Alicante, cuyos resultados ayudarán a obtener un mapa real de la situación de las enfermeras en la Comunidad Valenciana.